No está, se ha ido, dicen, dicen que se ha ido Bueno, es una canción que como todos sabéis, os la dije para él Por lo que he dicho, gracias a eso que soy Y siempre estaré agradecido que en mí confiara y pusiera su fe, como dice la canción Así que para él, con todo mi cariño, cantándola conmigo, bajo tus alas Aquella noche tú me hiciste el regalo de mi vida Por ti pude ponerle melodía a mis poesías, gracias a ti Yo cumplí mis sueños En cada nota, en cada besa, estabas a mi lado Sentado junto a mí, apoyado en el piano Y con tu ayuda, al fin lo he conseguido Siempre te agradeceré que en mí confiaras y pusieras tu fe Bajo tus alas he podido crecer, cumpliendo mi sueño que es tu poder No hay nadie que cante mis canciones como él Él tiene la magia y él tiene la luz, la luz de la armonía Para no cobrar mi vida Para no cobrar mi vida Siempre te agradeceré Siempre te agradeceré Y confiaras y pusieras tu fe Bajo mis alas yo te he visto crecer, cumpliendo su sueño que es componer No hay nadie que cante mis canciones como él No hay nadie que escriba mis canciones como él Tú tienes la magia, tú tienes la luz, la luz de la armonía La luz que andré a olvidar ¡Fuera aplauso para ella también, Carmen! ¿Os ha gustado, no?